Ayer fue viernes primero de mayo, hoy sábado y mañana domingo no hay dispersión, no se pueden hacer las dispersiones en días inhábiles y en fines de semana, pero sí hay registro. Entonces, entre ayer y hoy, al corte de la una de la tarde, se inscribieron un total de 113 mil 166 personas, es decir, ya vamos casi llegando a un sexto del total de los 645 mil a quienes queremos llegar.